bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo corto para que no hagáis como este cliente a ver nos trajeron hace unos días un bmw en 90 motor 318 diésel al que se le había roto la cadena de distribución le hemos cambiado todo le hemos reparado lo que tenía mal bueno el caso es que le hemos dicho que tenía que cambiar la polea del cigüeñal ahí la tenéis delante y nos dice que no que no la ve tan mal mirar veis cómo está si está todo llena de fisuras de hecho le dan la vuelta al amortiguador que lleva esta polea esto es una goma esto en cualquier momento se va a partir y va a acabar destrozando el motor pero hay gente que le dice estas cosas y no entran en razón y al final se lo hemos montado con esta polea ya le he dicho que no le pienso dar garantía de nada mientras no cambie la polea en fin que hay gente para todo vale no hagáis esto si veis vosotros en vuestro vehículo que tenéis una polea que está así o incluso menos que esto cambiarla lo antes posible vale porque esto en cualquier momento se va a partir y se va a causar graves daños al motor bueno aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal